Esta es la historia de Elaya, su mamá, unos tipos del FBI, esta grieta y en especial de este tipo, que resulta que mientras ellos iban todos tranquilos sin molestar a nadie por la vía, él se estrella casi 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 arriba de ellos, pero como ellos no son vengativos, van y lo ayudan. Una hora después. Total que lo sacan del avión y el tipo, que es un piloto, obviamente de aviones, no deja de hablar de la Segunda Guerra Mundial y no tiene idea de dónde Carrizo está. Pero yo sí te lo digo, está en Ohio, porque resulta que la mamá del niño, que no es su mamá, sino su madrastra, piensa dejarlo botado donde es su tía, pero él no sabe. Total que de tanta ayuda se llevan al piloto al hospital, y mientras a madrastra le están tomando las declaraciones, el niño se mete escondida a ver al piloto. Allí conversan y el piloto no le quiere creer al niño cuando le dice la fecha. Él insiste que están en el año 1941 y que puede demostrarlo, pero al niño le dice que eso no se va a poder, porque nadie sabe quién es él y que por eso no lo van a dejar salir. Cuando se da cuenta de que los policías los descubren conversando, él le pide al niño que hable con el acuacil de la zona, que él lo conoce. Y nada, sacan al niño del cuarto y a él lo duermen. Ya en el carro, madrastra va en la vía para abandonar al niño, pero facilito, éste la convence de ir a la estación y ver si es verdad lo que dice el piloto, y ella acepta porque, ajá. En la comisaría, madrastra pregunta por el tipo que dijo al piloto, pero nadie, nadie lo conoce. ¿De qué estás hablando, Moe? Pero el niño, que no es chimoso, revisa las fotos viejas que están por ahí exhibidas y se da cuenta de que dice la verdad, y como buen niño educado, se roba la foto sin que nadie lo vea para poder mostrárselo a madrastra. Tan bello el niño, ya entiendo por qué lo quieren dejar con la tía. Total que sí parece estar en la foto, pero madrastra dice que no hay, que no puede ser él, porque la foto la tomaron en 1938. En el lugar del accidente, termina llegando algo así como un FBI, y toman el control. Sacan a los policías y meten a sus propios ejemplados, y les grita que saquen rápido el avión y que lo armen. Además, vemos la conversación entre los dos mandamás. Él le dice que tienen 7 horas para recoger todo, pero ella insiste en que lo importante no es el avión y las cosas, sino la grieta y lo que quiere la grieta que haga el tipo que viajó. Así que él le deja que esta vez lo haga a su manera, y ella se va a buscar al piloto. Pero naay, el tipo que no tiene ni idea de qué año es, es más pila y se le escapa a la policía y al casi FBI, y se robó una moto y se va. Momento del detallazo. Hay temblores en la zona donde se estrelló el piloto, y el jefe dice que se apuren, que si no recogen todo lo que entró por la grieta, habrá una catástrofe. Fin del detallazo. Ahora sí, en la vía del abandono, el niño descubre que lo van a abandonar. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Pero justo, 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 llega el piloto en moto y se estrella contra ello. Otra vez. El niño que cree en el horóscopo y en el destino, le dice a su madrastra que es una señal y que deben ayudarlo. Así que, obvio, acepta y le dan el aventón hasta donde él dice que es su casa. Total que llegan a la casa y el tipo dice que quiere ver a Paulín, y la enfermera que la está cuidando la va a buscar. Pero antes de que llegue, el piloto se pone a ver la foto y se da cuenta que hay una familia y que los niños no se parecen a él y que, obviamente, Paulín, su novia, se casó, pero no con él. Así que sale de la casa todo triste y acongojado. Por su parte, madrastra se da cuenta de dos cosas. Uno, consigue el obituario en internet del piloto y se da cuenta que dice la verdad. Y dos, el FBI los está buscando. Y no se tarda en nada porque lo consiguen ahí en la casa, llega hasta donde están y le dicen que deben ir con ellos, que ellos pueden ayudarlo, que ellos le creen que saben que viene del pasado y que lo van a enviar hasta allá. Pero no, él prefiere hacerle caso al niño y huye con él. Básicamente una especie de secuestro. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Madrastra se termina quedando con el casi FBI y ellos le piden ayuda. Ella no quiere, pero ellos le explican lo complicado que es todo. Le dicen que deben de volver al piloto al pasado, no porque cambie la historia, sino porque si no lo regresan antes de que se cierre la grieta, pues cuando se cierre, genera una explosión. Bueno, no era tan complicado de explicar. Total que Madrastra entiende y les ayuda. Mejor dicho, solamente les dice que rastreen su teléfono, que lo cargue el niño. Ah, y cuando salen a buscarlo, la jefa le dice a Madrastra que ella cree que la grieta está viva y que solo transporta gente para que logren un objetivo y después vuelvan. Y que si no logran el objetivo, explota toda malcriada. Total que los buscan y total que los atrapan. Pero los flojos del casi FBI no hablan con él, sino Madrastra. Y le dice que debe irse por la grieta o el pueblo desaparecerá y él acepta. Pero ella le dice lo que le dijo la jefa también, que si no alcanza su objetivo, pues nada, igual todos explotan. Él dice que no sabe cuál es su objetivo, pero adivina quién sí sabe. El niño. Y sí, otra vez le hacen caso. Según él, el objetivo es que se despidiera de Paulín, porque él no lo hizo antes de irse a la guerra. Bien pensado, Woody. Así que él va, habla con ella y se da cuenta de que ella nunca lo olvidó y siempre lo amó. Y listo, se despide y se va. Antes de irse al futuro, habla con el niño y le dice que él es bien salido, que tiene talento y que va a estar bien. Pero también habla con su Madrastra, aparte, y le dice que no lo abandone, que el niño ya le echó el cuento y le dijo que lo iba a dejar con la tía. Así que le dice que no lo haga, porque él cree que si la grieta lo trajo hasta aquí, no fue por un solo objetivo, sino por dos. Y el otro es que la convenciera de quedarse con el menor. Y nada, se despide. Arranca su avión y se va. Y aquí la película nos pone una escena de alta tensión, donde parece que no va a alcanzar la grieta a tiempo, pero nahi, si la alcanza. Y después nos hacen creer que no funcionó y que todo va a explotar, pero nahi, si funciona y nadie explota. Y todo es felicidad, aplausos y abrazos. Al día siguiente. Y listo, la peli termina con Madrastra viajando con el niño por carretera en California, lo que significa que se quedó con él. Y del piloto, Beto. Beto a saber qué pasó. Sí, yo también esperaba que me dijeran, pero no pasó y hay que aceptarlo. Eso fue todo por el resumen de hoy. Si te ha gustado, dale el rolo de me gusta. Y si te ha gustado mucho, 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 suscríbete al canal. Y recuerda, lávate las manos con agua y con jabón. No tiene nada que ver con la película, pero es importante. Adiós. 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 Adiós.